Bueno machitos, hoy vamos a ver algo más porque nos gustan ver a las rusas, pero no es por nada malo. ¡Ay, de malo! ¿Te gustan las rusas? ¡Ay, le gusta charapoa! ¡El poder del amor! No, mentira machitos, pero nos hemos dado cuenta que ya hablando en serio, especialmente los europeos, y no sé por qué siempre aparecen rusas y ucranianas, tienen como que se enamoran de México, y dale con eso. Y acá andando por TikTok nos encontramos con, creo que rusa, acá estamos hablando por hablar, pero creo que es rusa y dice razones por las que ama a México, vamos a ver por qué. Pues vamos a ver que si concordamos con las cosas que ya dice, ¿cierto? Razones por qué amo a los mexicanos, parte número 2. Otra cosa que me encanta de los mexicanos, es que todos bailan. O sea, las rusas y las venezolanas. ¡Uy, sí, eso es verdad, güey! Es la fiesta, sí. O sea, todos... ¿Se acuerdan de Torito, Torito, güey? ¡Uy, sí! El amigo de las bandesas. Sí, uy, sí. ¡Uy, parce, los pasos prohibidos, mis respetos, bailaban re bien! ¡Uf! Si vas a Alemania, pues los... ¡Ah, es alemana! ¡Ah, es alemana! Las mujeres sí bailan, pero los hombres, pues normalmente nada más están sentados y toman. Y ya. Y eso para ellos es una buena fiesta. Por eso es que a las mujeres de allá les gustan los hombres latinos. Sí, claro. Porque ellos sí bailan, sí hacen tu padre. Claro, porque les gusta el chile, pa. Y vas a México y ves a todos bailando, pasándola bien. Ay, nos encantan las mujeres de Alemania. Oye, mami, yo te bailo. Una vez... Lléveme para Alemania, verás. ¿A Alemania? ¿Cómo se baila? Lléveme para Alemania y mirad a fiesta que lea. ¡Uf! Alemanes y mis amigos mexicanos. Y bueno, como es normal, pues había un lado con los alemanes, otro lado con los mexicanos. Todos los alemanes estaban ahí sentados, emborrachándose y ya. Tomándose a cerveza en los alemanes. Porque así son los alemanes. Y la otra mesa de los mexicanos, un desmadre, todos bailando, tomando de la botella, shots de tequila, pasándola genial. Tan raro si los mexicanos no toman. No, los mexicanos no hacen eso. No tenga un video de esa fiesta porque ya también hace unos años cuando fue eso. Pero siempre me recuerdo. Ya, pero habla re bien español. Bueno, pero eso es otra razón que me encanta de los mexicanos. Porque amo a los mexicanos, parte número 3. Amo que en México los hombres te regalan flores, rosas. Aquí también. Aquí también. Es muy bonito, algo muy bonito. Pero en México hasta vas al antro y te compran un ramo de rosas. Ay, lo amo. Una vez vi un video donde preguntaron a las chicas en México qué cosas les parecen muy nacas en un antro. Y había chicas diciendo si un hombre le compra rosas. No mames, a mí me encanta. Acá en Colombia no es una discoteca. Es que es el problema de todas las redes sociales. Es que ahora cualquier hombre hace algo así chévere. Uy, qué pena, qué vergüenza. Pásalo bien. Es el problema de las redes sociales. O a la casa y para todos lados. Bueno, miren, aquí les enseño unos ejemplos de rosas que me regalaron en México. Ah, mami, usted está siendo enamorada, mi reina. Entonces siguen comprando rosas. Ah, no, pero es que... No, Oscar, ahí, déjalo, déjalo. Uy, pero qué. ¿Alguien está buscando la nacionalidad alemana? Sí, claro, alguien quiere nacionalidad alemana. Alguien quiere nacionalizarse. Razones. Ya sabemos, muchachos, las europeas se conquistan con rosas. Ya, listo, ya tenemos un dato nuevo grave. Salen más baratas. Razones porque amo a los mexicanos. Parte número cuatro. Otra cosa que me encanta en México es algo que amo. Es que en las fiestas hacen, eh, 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 para animar a la gente. No manches, es lo máximo. Porque si amo a México, cuando quieras que tomen un shot de la botella y todos, eh, eh, opacto. ¿Se acuerda de Mara, Mara? En Xochimilco, ahí da. ¿Se acuerdan cuando cogió el tequila? Y se lo echó así. Acá, sí. Uno tiene que ir a la mitad y todo el mundo ahí hace esto. No sé, me encanta hasta los bebés en México. Si les haces, eh, 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 algunos empiezan a oír. Ya me acostumbré tanto de eso que hasta lo hago en Alemania o en donde sea. Y una vez en Alemania me preguntó alguien, ¿por qué siempre haces esto? Y yo dije, no sé, eso hacemos en México, es para animar. O sea, a mí se me hace una cosa muy chida, muy divertida. Y neto, ya no me gusta salir de fiesta en otros países. Por eso estoy tan emocionada de regresar a México. Porque la fiesta, la mejor fiesta en todo el mundo está en México. Así es. Razones porque... Así es. Falta ver si la güerita no iba a su chimico. Razones porque amo a los mexicanos, parte número cinco. Vamos a ver. Otra cosa que amo de los mexicanos es que es muy fácil hacer amigos. Son muy bienesos. Sí, es verdad. Nuevas amistades. Totalmente cierto. Siempre los mexicanos que me decían que se fueron a Alemania y me dijeron que es muy difícil hacer amigos alemanes en Alemania. Y yo siempre dije, pues tienes que salir y vas a conocer a gente. Pero no. Ahora estando en Australia, me doy cuenta. Nosotros cuando estuvimos en el grito, sí nos conocía mucha gente, pero también mucha gente se hizo amigos de nosotros ahí. Sí, ahí. Porque estábamos ahí. Y casi todos los que estuvieron ahí en el momento del grito fue los que conocimos ahí en ese momento. Qué difícil es eso. Yo siento que tienen como sus círculos de amistades y con eso ya, listo. Entonces la mayoría de mis amigos aquí también son extranjeros porque pues están en la misma situación. Y en México yo puedo ir sola a un bar y fácil tengo nuevos amigos. Sí, exacto. Ahí puedes ir a la plaza sola. No, y más ella. Ella va a un bar sola y no. Ya va a un bar mexicano. No. Sola si no quieres. Los mexicanos siempre te incluyen en todo y ellos pues después de una hora ya te invitan a una cena familiar. Sí, 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 es verdad, es verdad. Cuando eres del extranjero y estás en otro país, es lo más hermoso cuando puedes conocer a locales y que te lleven con sus amigos para tener una experiencia mejor del país. Porque si nada más andas con otros extranjeros, pues no es lo mismo. Te vas a perder de mucho. Y en México, aunque ni hablas español, pues aún así con las manos van a comunicar contigo y te llevan y te preguntan siempre. Quieres ir. Me costó como 10 meses estando aquí a tener como dos amigos australianos. Ya casi me voy. Ya casi me regreso a México. Resumen, en México nunca te vas a sentir solo. Es verdad. Y eso es algo que me encanta. Bueno, machitos, primero que tiene muchas gracias esta muchacha y se nota en su expresión que le gusta. Está hablando de algo que realmente ella ama a México y se siente alegre de haber ido y que se sienta ansiosa de volver. Eso se nota en la manera en la que habla. Y lo que dijo tiene toda la razón. Es verdad. Hay que invitarle a Xochimilco con nosotros. Machitos, ustedes como mexicanos, ustedes son personas que se hacen querer. Y eso es una de las cosas más bonitas que tienen los mexicanos. Ustedes se hacen... Nosotros todavía seguimos teniendo contacto con gente que conocimos en México. ¿Cierto? Los saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué más, bro? Si te más. Nos escriben, nos saludan. Casualmente Jimmy hizo lo con hombres, ¿cierto? Sí, solo. Ay, sí. Ay. Ay. No, no, no. No quiero... Empiecen a escribir hola, guapo. ¿No? Dime no se llama homofóbico. No. Bueno, machitos, muy bacano, muy bacano. Y la verdad, nos encanta ver que no solamente nosotros, sino gente de varios países del mundo, en el caso de esta muchacha alemana, les ven lo que nosotros vemos. Eso es muy bacano. Sí, esto se llama el efecto México. Si no, deje pegarle a la luz, eh. Ese es el efecto México, mi racita. Eso es lo que pasa cuando vas... El video que grabamos, ¿qué día? Cuidado con los mexicanos. Si vas a México, tengan cuidado porque te terminas enamorando de su cultura. Oiga, le voy a agotar algo que está pasando en México en estos momentos. Pues que es algo malo hablar de... Pues como estamos hablando de una extranjera, pero pues no tiene mucho que ver con eso. Y es que imagínense que en unas noticias vi que las salsas de comer en los tacos, que todas las saquerías tienen salsas, ya no las están haciendo tan picantes. ¡Ah, no mames! Porque hay tantos extranjeros, entonces, para que los extranjeros vayan... Y coman, y coman. Y coman, ya no hacen las salsas tan picantes. Entonces, eso para los mexicanos es reperjudicial porque ellos necesitan que eso les pique. Y están cambiando eso solo por... Ahí sale el meme. ¡Oye, eso es un insulto para mí! Pero interesante, interesante que los... O sea, entonces significa que el fenómeno... Es más grande de lo que pensamos. Pero también que sí es verdad que ellos exageran con el picante. Pero Jim, usted todavía le queda la duda, sea serio. A mí esa duda no la tengo, chino, no. Yo no, estoy en tiro. Los mexicanos son exageradamente, le tiran al picante muy fuerte, muy fuerte. Así que bueno, racita, dale like al video si te gustó. Yo sé que sí te gustó como mexicano este videíto. Si te gustan más videos como estos, pues dándolos a ver. Nosotros reaccionamos al contenido que a ustedes les gusta, mi raza. No se te olvide de TikTok. Visita TikTok que está funcionando muy bien. Y comenta, y comenta mucho este video. Y comenta este videíto, parceritos. Así nos ayudas. Recuerda que queremos ir con la familia al grito de independencia. Sí, pues, solo lo podemos hacer con el apoyo de ustedes, mi racita. Así que no siento más por el día de hoy. Como siempre decimos gracias. ¡Totales! Si no se suscriben a Soy Machito, ¡no se los perdonaré! A los machitos se respetan.